buenos días 22 de febrero del 20 24 son las 6 33 de la mañana acabo de salir de la casa voy para el trabajo toda semana de lunes a viernes ahora por eso algunos vídeos son similares porque son las mismas calles y avenidas algún pequeño cambio de vez en cuando pero es necesario no tengo otras vías para ir y regresar del trabajo aquí estoy saliendo por las 58 calles estoy ya en la 32 avenida del norway este es el amanecer de miami estados unidos de américa cada mañana el cristal del carro amanece noblado así que hay que la temperatura está en baja 54 grados fahrenheit bueno ya subió a 55 el marcador este la 32 avenida del norway peyn y no 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 espero que el ferrocarril no esté construyendo bueno esta vez voy a entrar por aquí por la 71 calle si está construyendo allá está, ese es el paso del ferrocarril así que, que voy a hacer voy a entrar aquí, esta es la 71 calle del norway no queda otra alternativa así que, tendré que ir hasta la 10 avenida así que, todos los pies es un marco de la 21-17 y es el marco de la 21-17 el marco de la 21-17 está construyendo el marco de la 21-17 Aquí estoy en la 37 avenida del Núrgués, otra vez intenté atravesar aquí que esto está en conclusión y no se pudo, pero parece que ya se puede entrar por allá, voy a entrar aquí, de todos modos, aquí es la 37 avenida del Núrgués, todavía está en reparación, pero parece que la obstrucción allá adelante ya la quitaron, ya ven, esta es la 37 avenida del Núrgués, ciudad de Miami, estoy cerca de la ciudad de Jallaría, y ya está, 56 grados la temperatura, a las 6.38 de la mañana. Está horrible esto aquí, me está cortando la calle, imagínense. Y es el tren de carga, miren lo despacito que va, ahí siempre me hace llegar tarde. Bueno, voy a esperar aquí, no queda de otro. En espera, buenos días, que el Señor los bendiga, y gracias a nuestro Dios por este nuevo día, gracias por todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo que nos enseñe y nos siga guiando. Amén.